Un tribunal de Estados Unidos ha emitido un fallo a favor de la compañía petrolera Chevron, que fue sentenciada por la justicia ecuatoriana por daños ambientales. Así, afirmó que el dictamen del tribunal ecuatoriano en contra de la empresa es ilegítimo y la parte demandante no tiene derecho a recibir beneficio alguno en territorio estadounidense. La justicia ecuatoriana había sentenciado a la petrolera a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por daños medioambientales. No obstante, Chevron sostuvo que el fallo en su contra fue ganado a través de fraude, soborno y colusión con funcionarios judiciales corruptos. Por ello, la compañía realizó una apelación en un tribunal de Nueva York y de La Haya, argumentando que además nunca realizó operaciones directamente en la nación. Por su parte, uno de los abogados de las comunidades indígenas afectadas por Chevron anunció que apelarán la reciente sentencia a la que calificó de injusta y ha dictado un proceso, dictada tras un proceso absurdo. Sobre este tema, el politólogo Juan Paz y Niño opina que Ecuador demostrará que la compañía abusó de los recursos naturales. Chevron ha hecho una campaña internacional en contra de Ecuador. Y el Ecuador está seguro de que con su verdad y teniendo un gobierno que va a respaldar decisiones de sus jueces y a llevar al mundo la conciencia de verdad sobre la explotación de petróleo y la destrucción de la Amazonía ecuatoriana, esta verdad que el Ecuador la da al mundo, hará pues que se vea muy bien la situación de Chevron Texaco como una compañía que en Ecuador abusó de nuestros recursos naturales y se niega a indemnizar a las poblaciones que le han demandado. ¡Gracias!